Muy buenas amigos, bienvenidos a mi canal, mi nombre es Javier Ordieres y en este vídeo os voy a enseñar 6 ejercicios para mejorar vuestra técnica de carrera. Muy bien, en todos mis entrenamientos solamente en estos ejercicios, primero hago un calentamiento, luego hago estos ejercicios de técnica de carrera que no nos llevará más de 5 minutos, 5 o 6 minutos y luego ya empiezo con el entrenamiento normal, por ejemplo, si no, que haces series, cuestas o lo que sea, ¿vale? Vamos allá, el primer ejercicio es skipping, es decir, rodillas arriba, ¿vale? Nos vamos a fijar mucho en el tema del tobillo, ¿vale? No caer con el talón, sino que caer con la parte delantera, la parte media delantera del pie, para así fortalecer también los músculos del tobillo, ¿vale? No podemos hacer estáticos, ¿no? Como por ejemplo puede ser así. O en movimiento, ¿vale? Voy para atrás. Muy bien, en el segundo ejercicio vamos a hacer lo mismo, pero con los talones atrás, ¿vale? Lo podemos hacer de una forma estática, que se llama pues así, fijándonos siempre, si os fijáis en mis pies, estoy cayendo por la parte media delantera del tobillo, no estoy cayendo así, ¿no? ¿Vale? Y luego lo vamos a hacer de una forma dinámica, ¿no? Movinamos hacia adelante. El tercer ejercicio sería correr de lado, ¿vale? Que se vengan cosas así. Me voy para un lado, vamos allá. Cuarto ejercicio, correr para atrás. Me voy para ahí y le damos. Quinto ejercicio, esto me gusta mucho, multisalto, ¿vale? Si os fijáis en este ejercicio de multisalto, siempre caigo con la parte media delantera del tobillo, ¿vale? Nunca metemos talonado. Y el sexto y último ejercicio de técnica de carrera sería hacer skipping de rodillas, pero solamente con una pierna. Muy bien, amigos, estos son los seis ejercicios que os voy a enseñar de técnica de carrera. Si os gustan estos vídeos, como siempre, dadle a like, compartidlo en vuestras redes sociales, que así ya todos hacemos, que este canal siga creciendo y podamos tener más vídeos de estos. Muchísimas gracias a todos, nos vemos, chao.